Aprovechando la popularidad que está teniendo Monogatari, por suerte, luego de su regreso en esta nueva temporada, estuve hablando el otro día un poco con algunas personas hablando de obras del estudio Shaft, y llegué a la conclusión de que hay muchísimas obras buenísimas de este estudio que no son ni la mitad de conocidas que son más populares. Así que es una lista de 10 obras de Shaft que seguramente no conocías y son buenísimas, obviamente dejando de lado cosas como Madoka, Sangatsunolayo, Monogatari y demás que son las más populares, pero tampoco yo nomé a la era un poco más antigua del estudio con obras que realmente no valen del todo la pena. Así que sin más, porque este video va a quedar bastante largo, le voy a dejar mis 10 obras favoritas de Shaft que no son obviamente las más conocidas. Mechaku City Actors Mechaku City tiene de plena vista un estilo muy similar a Monogatari. Recuerdo que en su momento me lo vi intercalado entre unas temporadas de Monogatari para bueno, estirar un poco más la duración de esta. Si bien la historia es un poco rebuscada, centrada un poco más en el tema de viajes en el tiempo y cosas un poco más de ese lado, puede ser un poco liosa y un poco... cuesta un poco engancharse al principio por todas estas cosas como más liosas que tiene al comienzo. Y sinceramente creo que se queda un poco corta a lo que quiere dar, pero realmente es una serie bastante entretenida, es cortita, tiene unos 12 capítulos. Si te gusta la parte de la música tiene muchísimos momentos musicales, de hecho su opening y su ending son brutales, pero como digo, en el medio del anime tiene un montón de escenas centradas mucho más en la música y tal, con compositores y tal reconocidos. Así que eso ya depende si te gusta este estilo o no, pero como digo, Mechaku City Actors me parece una obra que no tiene tanta repercusión y es buenísima. Ojalá saque en algún momento la tan esperada segunda temporada o la continuación. Ya nombré este anime en algún video, más que nada en el video de obras que son muy raras pero aún así me gustan. Del mismo creador de Sayonara Setsubo Sensei, obra que si bien podría entrar en la lista no lo quise mencionar porque ya tengo un video hablando sobre ese anime en el canal. Bien tiene el típico estilo de animación de Javs, tiene un poco una visión más antigua de esta, pero qué más decir, la trama es una completa locura. Tiene muchísimo humor, pero más que nada humor subido de tono. Seguramente cuando acabe sus obras cortitas no vas a entender absolutamente nada de qué va. Pero bueno, simplemente es una obra que me gusta mucho, el autor es increíble haciendo este tipo de humor. Javs lo hace muy bien y sinceramente te vas a pasar un buen rato mirándolo. Billionen Tenteidan El más nuevo de toda la lista y seguramente el más conocido. Ahora no solo es de Javs sino que también comparte creador con el mismo de Monogatari, ya que está escrito, es una novela escrita por Nisio Isi. Y bien esto puede levantar mucho hype, creo que sería mejor que vayas a ver esta obra sin pensar mucho en esto. No digo que sea mala ni mucho menos, pero obviamente es difícil no caer en comparaciones. Un grupo de chicos extremadamente lindos, que aparte son detectives, ayudan a una chica extremadamente linda, con la voz de Maya Sakamoto, a resolver unos misterios dentro de una escuela. Sí, como verán suena muy Nisio Isi. La animación es una completa maravilla y al igual que otras obras del autor, tiene muchos de estos momentos de sorpresa, aunque quitando de lado la parte de lo sobrenatural. Seguramente ya hayas escuchado esta obra porque es reciente, así que no tengo más que decir. Es una obra bastante buena, bastante detenida para pasar el rato y es bastante cortita, así que la recomendación está de sobra. Arakawa Under the Bridge Arakawa es una obra bastante clásica, incluso le diría tal vez bastante conocida más que nada por sus memes y sus momentos bizarros. Más que nada sacados de contexto, aunque con el contexto realmente no se salva mucho. La historia gira en torno a un chico que por cosas de la vida termina viviendo bajo un puente y digamos comprometido con una chica que dice venir de otro planeta. La serie juega todo el rato con lo bizarro, lo absurdo y con esta mezcla de no saber si lo que están diciendo los personajes son locuras o realmente son cosas sobrenaturales o cosas fantásticas. Como digo, casi siempre terminan siendo cosas fuera de lo común y raras y no realmente cosas sobrenaturales, pero lo hacen con un humor y una capa de sátira y algo muy bizarro que es súper entretenido. Además su reparto de Seijus es increíble y toda su producción y su animación es fantástica. Lamentablemente como casi todas las obras de Jeff y casi todas las obras de esta lista está inacabada, luego dos temporadas no la continuaron, así que si lo ves tendrías que luego ir a leer el manga. Pero bueno, ahí está la recomendación, una de mis obras favoritas. Denpaona toseishuotoko. Otra obra con una animación y una dirección totalmente increíble, bueno como todas las de la lista, pero esta tiene un estilo un poquito más moe y digamos menos exagerado en sus planos y demás. Pero obviamente manteniendo toda la hermosa estética de todas las obras de Jeff. Al igual que la obra anterior, esta mezcla bastante bien también el tema de lo que es real y lo que no. Ya que digamos que la protagonista dice venir del espacio exterior, aunque la serie parece centrarse únicamente en su faceta de, bueno, visual y sus personajes lindos. Realmente tiene un buen mensaje detrás y una evolución de personajes bastante sorprendente. Un poco de romance y también un poquito de drama la verdad. A Tale of Memories. Y hablando de drama, una de las series que me parece de las mejores del género y justamente lo dice alguien que no le gusta mucho el melodrama. A Tale of Memories nos cuentan varias historias diferentes de personajes o más que nada de parejas. Siendo cada una más interesante que la otra. Mostrando los temas adultos, contextos delicados y romance. Un romance increíblemente repleto de drama, pero un drama adulto o más que adolescente. Y siendo más que nada consecuente y para nada forzado o artificial. Como digo, es de las obras que más he disfrutado de este género y la animación y la producción está a otro nivel. Tal vez de la lista debe ser de los que más destacan por su lado artístico. Jeff hace maravilla utilizando el propio ambiente de la pantalla. Los propios personajes para animar y simbolizar los sentimientos y asuntos de las parejas de forma brutal. Además de como digo, la historia de sus personajes son de lo mejor que he visto en el género. Sin duda es una de esas obras que se merecería un video entero, así que no quiero dar muchos más detalles. También tiene una segunda parte llamada Ape at the Lost Melodies. Que realmente no me terminó de gustar demasiado comparado con la primera. Pero que aún así está muy recomendable. Así que bueno, ahí está. Dance in the Vampire Band. En algún momento ya creo que he recomendado esta obra. Si no me equivoco, en obras que se parecían mucho a Monogatari. Ya que dentro del anime de temática de vampiros no tenemos demasiado de dónde rascar. Quitando como digo su parecido por el tema de vampiros y el diseño de sus personajes. La serie es bastante buena. Y esta vez Jeff continúa obviamente con su increíble animación. Y su forma tan original de plasmar las escenas y los personajes. Pero esta vez le da un toque un poco más clásico o antiguo. Son tonos de color pastel digamos que destacan bastante todo el tiempo. Dándole a la obra una ambientación digamos un poco más oscura de lo normal. Obviamente algo que pega increíble con la historia y con los personajes. La historia no se centra únicamente en el tema de los vampiros. Tiene bastantes subtramas interesantes. Una evolución de personaje bastante correcta. Pero al igual que todas las obras también están listas. Está inacabada. Y luego de una temporada o dos ya dejo de hacerla. Así que simplemente bueno queda ahí. Se pueden ir a leer el manga. Pero es una obra bastante interesante y se ve muy bonito. María Holik. Shuri o Shaoi o Shuri no sé muy bien. Bueno creo que esta obra es un poco más conocida que las recientes que nombramos. Más que nada porque he visto por ahí algún meme o alguna cosa sobre el opening y demás. Pero bueno obviamente sí tener el mismo reconocimiento que las obras más populares del estudio. En esta nos ponen en la piel de una chica metida dentro de un colegio religioso femenino. Y su relación con María quien tiene bueno ciertas sorpresas digamos. No sé si sería spoiler decir esto ya que está en la sinopsis de la obra. Pero bueno prefiero no decir nada y que ustedes vayan a ver el primer capítulo y se sorprendan como me pasó a mí cuando lo vivo primera vez. A diferencia de lo que puede parecer por este tema de bueno del colegio de chicas. Es de las obras de Shaft que creo que se modera más con el fanservice. La animación no es que sea extravagante, increíble ni mucho menos. Pero como siempre Shaft hace un gran trabajo y muy original a la hora de bueno de simbolizar el ambiente, los personajes y demás. Algo que ya no tiene acostumbrado. Como digo tiene dos temporadas creo que no sé si abarcó totalmente el largo del manga. Pero bueno ya como siempre ya ¿no? Pero bueno ahí está la recomendación que es muy buena obra y muy divertida. Y para finalizar les dejo con mis dos obras favoritas del estudio obviamente sin ser las más conocidas. Y que es una pena porque son increíbles y en comparación a lo que se habla de estas obras es súper poco. La primera es REC. Una obra que le quiero dedicar en algún momento un video extenso hablando de ella porque me encanta. Pero que quería recomendarselas acá para bueno no dejarla fuera. Es mi obra de romance favorita. Y como si ya me conocen sabrán que a mí no me gusta mucho ese estilo de istiriqueo muy largo. Así que obviamente me refiero a una obra de romance adulto. Y con adulto no me refiero obviamente a que haya escenas fuertes o un tema muy difícil de comprender. Sino que se trata sobre personajes adultos que van con mucho menos rodeo. Y toda esta cosa de estar 25 capítulos para declararse o darse un beso. Además de que todo el romance y el drama de esta obra está súper bien escrito y súper bien llevado. También toca el tema de la locución o bueno del tema de ser actor de voz. Pero de una forma un poco diferente a los animes del estilo. A diferencia de los demás de la lista Rek es de los más antiguos y tiene un estilo totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y lo que seguramente conozcan de Shaft. No tiene una mala producción ni mucho menos. Pero si obviamente cuando lo veas vas a notar que es un poquito más como decirlo normal que el resto de obras del estilo. Así como digo de mis obras de romance favorita. Esta si está acabada y son capítulos cortos. Son pocos y encima capítulos cortos. Así que seguramente te lo ves en un día y es buenísimo. Y para finalizar Saregoto. O también conocida como Kubikiri Cicle. Como digo tal vez de mis favoritas de la lista y la que tiene más el estilo puro de Shaft. Y además para colmo está escrita también por el mismo que Monogatari por Nisio Isin. Ya nombré también esta obra en su momento con obras que se parecían mucho a Monogatari por motivos obvios. Porque como digo al igual que con Bishonen compartir el estudio de animación y el escritor. Y encima el tema porque son novelas que se parecen entre sí. Es demasiado. Saregoto es una serie que nos cuenta la historia de Boku. Un chico que es invitado a una reunión de genios en una mansión donde sucede un crimen. En que deberá con la ayuda de una hermosa waifu de pera azul descubrir sus misterios detrás. Esta obra no solo es visualmente tal vez la mejor de toda esta lista. Por producción, detalles, escenario, animación. En fin es una completa locura. La banda sonora también es impresionante. Sino que probablemente sea de las historias más atrapantes y sorprendentes. Más que nada por ser de esos pocos buenos misterios y bien escritos. Si hay algo que destacar de Inicio Isin es que sabe hacer que la gente se quede mirando durante 20 minutos. O bueno, lo que le lleve a leer una de sus novelas a dos personas tal vez hablando sin hacer absolutamente nada. Como digo, Monogatari hace esto y lo combina con esta especie de misterio sobrenatural que caracteriza a la obra. Saregoto quita todo este punto de lo sobrenatural y nos deja simplemente el misterio puro y duro. El típico misterio de habitación cerrada que a mí por lo menos ha. Ese misterio que tú como espectador, teniendo las mismas pistas que el personaje, puedes llegar a la misma conclusión. Y no hay nada de, bueno, lo hizo un mago y algo que no podríamos descubrir por nuestra cuenta mirando el anime. Una obra que estimula a que tú como espectador puedas participar lo más que puedas dentro de la obra. Siendo algo muy raro dentro de, bueno, de una serie animada. Como ya sabrán, los que me conocen son muy fans de estilo de misterio y suelo enaltecerlos cuando hay. Porque realmente salen muy pocos de este estilo de obras. Eso agreguele a unos personajes increíbles con un desarrollo brutal. Como digo, una parte audiovisual espectacular. Espectacular, un escritor que le sabe un montón a este estilo de obras. Simplemente no entiendo cómo hay tan poca gente que haya visto esta serie. Porque es realmente fascinante. Aparte son obras cortitas con un nivel de producción brutales. En fin, te lo ves también en una tarde. Y es de las mejores cosas que vas a ver jamás del estilo. O sea, simplemente no puedo recomendarlo más. Y hasta ahí mis 10 obras favoritas de Jeff. Sin ser, bueno, de las más conocidas. Y que seguramente te lleves alguna porque, bueno, son buenísimas. Y como digo, son bastante poco habladas dentro de la comunidad. Si te parece que me ha faltado alguna otra que te parece que sea muy buena también del estudio. Puedes dejármela obviamente en los comentarios. O simplemente decirme cuál de estas te vas a ver por, bueno, por la recomendación. Que también viene bien. Si te gusta este tipo de video, podría ser alguna otra cosa así de otro estudio de animación. Que te parezca que le falte un poco más de reconocimiento. Puedes dejármelo también en los comentarios. Si llegas hasta acá por primera vez. Si no me conoces, pues te podés suscribir al canal. Tuvo videos todas las semanas. De hecho, hace poco estoy empezando a subir dos videos semanales. Y también hago directos casi todos los días. Así que me puedes seguir en todas las redes sociales que está en la descripción. Y sin más gente, yo soy Black, me despido y recuerden, nadie tiene enemigos.